Hola Juan, buenos días. Sí, interna muy caliente, Juan. Creo que está en el momento más picante, como se dice ahora, del momento que compromete, en este caso, a la unidad en el PRO. Acaban de salir los referenciados en Patricia Bullrich. Estaba Damián Arabia, que no es concejal, pero estaba acompañando al grupo que sí lo es, que pertenece a Patricia Bullrich. Recién un grupo de aproximadamente 5 o 10 concejales se pararon aquí frente a las cámaras y anunciaron el descontento con lo que se estaba votando adentro de la asamblea. De hecho, la presidenta previsional de esta asamblea pertenece al grupo de los que están con Patricia Bullrich. ¿Qué pasaba antes? Se había acordado que Mauricio Macri iba a ser el presidente y que hoy se iba a votar como presidenta de la asamblea a Patricia Bullrich. Se acaba de confirmar que eso no va a suceder y por eso se están yendo en este momento los legisladores, los referentes también del PRO del interior, de este hotel de abasto donde se está realizando la asamblea. Quedaron todos los que se referencian en Mauricio Macri y lo que sabíamos hasta ayer, que se va a concretar el día de hoy, es que van a proponer a Martín Yesa, el diputado nacional del PRO, también ex intendente de Pinamar, para que se ocupe de la presidencia de la asamblea y va a quedar a cargo después de que se concrete la votación. En este momento, los que lidera Patricia Bullrich se han ido del hotel, están dando vueltas, se han expandido por los alrededores del hotel, han dado declaraciones muy fuertes contra el sector vinculado con Mauricio Macri. ¿Qué te dicen los de Patricia Bullrich? Que desde el sector de Mauricio Macri han invitado a un montón de referentes del interior, hasta inclusive le han pagado pasaje y que algunos referentes del otro sector que está vinculado con Patricia Bullrich no han sido invitados. Lauti, entonces se retiró el bullrichismo de la reunión del PRO, así, sin más. Se retiró el bullrichismo de esta asamblea del PRO, en este momento enojados, porque lo que dicen ellos no se va a cumplir el acuerdo que habían hecho cuando Macri queda como presidente del partido, Patricia Bullrich negocia que va a quedar como la presidenta de la asamblea, faltaba el hecho institucional, formal, que haga que eso se concrete, que era la votación que se iba a dar el día de hoy, se propone a Patricia Bullrich desde el sector de Patricia Bullrich y desde el sector de Mauricio Macri directamente dicen que no van a acompañar esa decisión. Por ese motivo se estaban yendo los bullrichistas, como vos decías, Juan, y no sabemos exactamente en términos legales o no qué es lo que pasa cuando este grupo se va, si se puede seguir adelante con la votación. Yo imagino que sí y que en algunos minutos o quizás en alguna de estas próximas horas van a salir de aquí adentro los que están referenciados en Mauricio Macri, me imagino que se van a hacer cargo de la asamblea desde el nombre de Martín Yesa. Puede que sea algún otro nombre, lo que sabíamos hasta hoy muy temprano que se supo durante estas últimas horas es que Martín Yesa iba a ocupar el lugar de Patricia Bullrich y Patricia Bullrich se iba a quedar afuera, por eso el tuit muy duro de Patricia Bullrich con los referentes del PRO que están vinculados con Mauricio Macri.